Buenas a todos, chavales, ¿qué tal? Bueno, me gustaría subir este vídeo porque, bueno, he llegado a un millón de puntos de maestría con Riven antes de que acabara el año, que era un poco mi meta. Es un vídeo así de... acaba el año ya, ¿vale? Acaba el año 2015, el año en el que he empezado a streamear bastante seriamente, todo ha ido muy bien, ha pegado una crecida al canal. En Twitter hemos crecido magollón, en YouTube todavía más, creo que también he crecido como jugador y como streamer. Tengo mis épocas buenas y mis épocas malas, obviamente, como todo el mundo, supongo. Y nada, bueno, el top elo de este año ha sido Diamante 1, 80 puntos. No creo que llegue a maestría antes de que acabe el año. Pero bueno, por ello iremos en la Season 6, intentaré mejorar como jugador, que es un poco lo que me falta. Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais y gracias a todos los suscriptores que os suscribís al canal de YouTube y gracias a los que os suscribís al canal de Twitch, que es de pago. Y gracias a todos los que me hacéis follow en Twitter y en Twitch también y en Facebook los likes y todas esas muchas cosas que hacéis. Y que sin vosotros esto no sería posible, ¿vale? No sé qué más deciros. Espero que os esté gustando todo lo que hago. Trabajo bastante en lo que hago. Estudio en la universidad, como ya sabéis. Todas las demás horas del día que no estoy en la universidad las dedico prácticamente a esto. Así que, bueno, no vivo de esto, pero le he hecho muchísimas horas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os gusten los streams y los vídeos de YouTube, aunque no suba tantos como me gustaría, ¿vale? Por el tema del tiempo y tal. Retomaré algunas series que tengo dejadas estas navidades. A ver si me da tiempo, ¿vale? Y nada, esperemos que... Bueno, acordaros, el 4 de enero me tatuó Chambian Subriven en todo el antebrazo. Y los subiré a YouTube e intentaré grabarlos. Espero que me dejen en el sitio al que voy a tatuarme, aunque todavía no lo he preguntado. Pero bueno, por lo menos grabaré algunas partes y me gustaría subirlas a YouTube, ¿vale? Sois la caña. Y gracias a vosotros puedo hacer todo esto que hago, ¿vale? Bueno, un millón de puntos de maestría, como debe ser, coño. La primera Riven del mundo en conseguirlo. Que está muy bien. Que quizá no la mejor, pero al que más le gusta Riven, eso seguro. Que es el que más horas le he echado este año, seguro. Feliz Navidad a todos. Pasar buenas fiestas, felices fiestas y esas cosas. Y tener esto como vídeo de fin de año, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Acordaos de, bueno, seguir siguiéndome en Twitter y suscribiros al canal. Acordaos de dejarle like al vídeo si os ha gustado. No suelo subir estos vídeos, pero bueno. De vez en cuando hay que hacerlo. Hay que sincerarse un poco con la gente. Ser un poco tú mismo, ¿sabes? Y esto soy yo, coño. Yo soy el puto amo y vosotros soy los putos amos, joder. Acordaos de darle like al vídeo si os gusta. De darle like si nos gusta y nos ha molado esto. Y dejar vuestros comentarios también, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!